Satana, Chihuahua, muchas bendiciones. La manera en que nos expresamos con el mundo, en que nos comunicamos con el mundo y como percibimos al mundo, está en gran parte incluida por el movimiento de nuestro quinto chakra ubicado en la garganta. Se le atribuye la habilitud de la comunicación. Cuando este chakra, este centro de energía, está bloqueado o invertido en su flujo, puedes tener problemas para expresarte. Se te cierra la garganta una y otra laringitis, a veces parejitis, no puedes expresar. O al contrario, hablas mucho, no procesas lo que dices y escupes hacia afuera. Cómo percibes al mundo, cómo te alimentas, no sólo de la comida física, sino de lo que está a tu alrededor, de una sonrisa, de una puesta de sol, etc. O de pelambres, de chismes. Esas son las cosas a las que has de poner atención para este chakra, de una manera básica. Ahora nuevamente nos vamos a centrar allí. Yo te voy a guiar un minutito, pero luego tú siéntate y repite el ejercicio por tu cuenta, por el tiempo que necesites. Bien. Siéntate con tu espalda alineada, recta. Solo cierra tus ojos y lleva la atención a tu garganta. Solo siente, percibe. Solo siente, percibe. Imagina que tu nariz está allí en tu garganta y comienza a respirar desde ese lugar. Inhala exhala desde ese lugar, profundo y lento. Y comienza a observar tu vida, tu psicología interna. Y ve cómo te comunicas con las personas que te rodean con tu entorno. Cómo percibes a quienes te rodean. Cómo digieres la información que te rodea de tu alrededor. Sin buscar. Solo observa qué cosas te guardas y no eres capaz de expresar o qué cosas te expresas precipitadamente. Solo observa. Paraicion de la pandemia. Ven calmaros. Así que total, tan una de las actividades que te rodea de tu Edison Solo observa muchas de las actividades que te rodean. Sí, la otra de las mo trabajo Inhala profundo y lleva la atención a tu garganta, carga de energía, carga de energía y exhala, suelta. Como dije anteriormente, mantente trabajando en cualquiera de los chakras que más sientas necesita atención por el tiempo que tú necesites, 10, 11 minutos, 30 minutos, queda a tu propio criterio. Pero carga de energía esa zona para que te ayude a ver lo que no puedes ver o aceptar, lo que no puedes aceptar para luego dar los siguientes pasos y empezar tu transformación o continuar. Un gran abrazo para todos, muchas bendiciones. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. Un gran abrazo para todos, muchas gracias.